Hola, soy Beltrán y en este vídeo de consejos de cello vamos a hablar sobre un tema absolutamente esencial en este tipo de instrumentos que es el hígado cruzado. Lígado cruzado, imagínate que estás tocando la cuerda de re, tienes que ir a la de la sin cambiar de dirección. Aparece un montón de piezas, es un recurso esencial en este instrumento y es muy importante que lo evoluciones con el tiempo y te des cuenta de cómo puedes perfeccionarlo. Así que, siguiendo estos consejos que te voy a dar en este vídeo, espero que te ayuden a darte cuenta de qué sensaciones tienes que tener a la hora de hacer un hígado cruzado. Así que, para este ejercicio vamos a tomar pares de cuerdas, re, la, sol, re y dos sol y vamos a hacer diferentes figuras con hígados. Pon tu metrón número 85 y estate atento porque viene ahora el vídeo con las instrucciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.